Dispensa de debate que es un tema de audiencia para que el registro puede iniciar el proceso de la nueva tarjeta de identidad que ahora hay que ir viendo en la sociedad autonómica. Así que le preguntamos a la Cámara si no se consideró la moción de dispensa de debate tomada en consideración a la discusión suficientemente discutida, votación avanzando en la comunidad, que ha aprobado la moción de dispensa de debate. Por lo tanto se discute el artículo 1 de su único debate, suficientemente discutido, votación de la Cámara de Armaro, queda aprobado el artículo número 2. Artículo 2. Esto me da representar el contrato de pago de los siguientes tribunos. Y me da A. Esta tarde, el dispuesto de la venta sobre los ingresos de la Cámara de Contratista, el dispuesto de la venta, donde quieran son un buen pacto de la operación de 5 y 6, y a partir de 2, el mismo material necesario para presentar el contrato específicamente parece que les dedico a la F isla. ¡ELECTION! ELECTION! 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 ¡Elección! 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 acto de presta artículo 1 a discusión y su segundo a la carta le preguntamos a la carta si toda la consideración a la posibilidad del segundo del segundo de la carta y tomar en consideración a la discusión directamente discutida a votación levantando la mano que la palabra por lo tanto se discute el artículo 1 de su último debate suficientemente discutido a votación levantando la mano para el presidente que la aprobada artículo 2 los paros incluyendo el pregón que ha organizado el concepto de capital que interesa el voto adicional de comisiones y gastos están ahí siendo el propósito de la intervención y el puerto de la carta y la policía y la policía y la policía aporten a la policía y la policía y la policía y la policía y la policía a discusión el artículo 2 suficientemente discutido a votación levantando la mano queda aprobado artículo 3 todos los que tienen incertidios que se han adquirido por los pueblos de este contrato de prensa en voto nacional para que la discusión se han aprobado una elección y se han aprobado que la policía y se han aprobado en la policía y se han aprobado la policía y a la policía y se han aprobado los que han aprobado 6. 6. 7. 7. 8. 8. 11. 12. 13. y 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 día del 9 de junio del presente año en el Congreso Móvil de Balbacá de la Ciudad de Gratia, Departamento del Tigra. A discusión, el artículo 1 en su primer debate. Solejito a la Cámara la dispensa de dos demandas, el programa de único debate para evitar sesiones en el final de junio. A la Cámara, directora de coordinación de dos debates. Solejito a la Cámara, directora de coordinación de dos debates. El presente de tres centrales de esta actuación que hacía su aprobación y deberá ser publicado en el diario mundial de la CETA. A discusión, el artículo 2, suficientemente discutido, a votación. Levantando todo la mano, queda aprobado. Se cierra la sesión, se acuerda el maravilloso. Estad de la Cámara, directora de la Cámara, municipio y distrito central. El valor de la Cámara, directora de la Cámara, a los 10 de la Cámara del año 2019. Mauricio Líber Herrera, presidente. José Tomás, ambrado secretario. Salvador Valeriano, secretario. Se cierra la sesión, se conjunta para hoy a las 4 de la tarde con 6 minutos. Alguien de la Cámara, señor presidente, que vayan a la sesión, lectura, discusión y información, que las leyes van a tener. Hasta mañana, presidente. ¡Gracias! 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 Son guardias pa' altas, son guardias pa' altas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Bienen otra nueva? ¡Gracias! ¡Lo van a votar, hombre! ¡Cálmate, locos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 constancia, si algo me pasa, si algo me pasa, Mario Pérez es responsable, si algo me pasa, Mario Pérez es responsable, lo dejo aquí constancia, pública, si algo me pasa, Mario Pérez es el responsable, si algo me pasa, y amenazó de muerte, que quede constancia. Gracias. ¡Elección! 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 ¿Existe alguna desconsideración? ¡Elección! 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 ¡Se suspeья a la sesión, la convocatoria para la próxima semana, Se harán saber a través de los géneros de la gana Que sustituen la atención No está recordando aquí Increíble, Iván Gente armada aquí Gente armada que no tiene absolutamente nada que hacer aquí Gente que no tiene nada que hacer aquí No, 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 no Fue un delincuente Fue un delincuente realmente el que Un delincuente atentó en contra De nuestro compañero Harry Dixon Lamentable No lo vamos a poner claro Claro, claro ¿Dónde estamos nosotros? 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 ¿Dónde nos piden nosotros así? ¿Cuál es la buena? De nuevo, amigo Una lucha más que hemos librado en este Congreso Exigiendo que se nombran Los concejales del Tribunal de Justicia Electoral Estos cachurecos Narcotraficantes Hoy han aprobado decretos Por minoría De votos Lo que ha habido aquí es una anarquía el día de hoy Y han dado aprobados los decretos No se puede esperar Ninguna cosa Transparente de estos Cachurecos Que hoy Maldirigen el país Gracias Juan Barahuna Nosotros Queremos Que se incluya al Partido Libertad y Refundación Dentro de los espacios electorales Es un derecho ganado Si no nos incluyen a nuestros representantes No vamos a ceder en la lucha En este Congreso Nacional Sépanlo, amigos Sépanlo No vamos a ceder Nunca Ni un paso atrás Gracias, Lenín Vamos a tratar de delugar Compañeros Vamos todos como bancada arriba Todos como bancada Compañeros Todos Compañeros Vamos como bancada arriba Compañeros Como bancada Todos arriba Vamos todos arriba Bueno Saludos Compañeros Voy a cortar la transmisión En este momento Saludos Que estén bien